Música Hola a todos, les habla Chihuahua y hoy tenemos el siguiente partido del Head to Head Seasons en Online Fútbol De FIFIFIFA Y es cierto, es cierto, el partido pasado le dio un montón de paja Eh, se acuerdan que había abandonado al jugador porque le dio una cobardía múltiple Cobarde pro Pero vean, si me dieron los puntos, yey Entonces ahora estamos en la octava división Requiero 14 puntos para pasar a la séptima Y vamos a jugar, baby Vamos a jugar El partido pasado fue el Boca Juniors Eh, todavía no he visto los comentarios del partido porque todavía no subió el video Jejeje, será Entonces no sé qué equipos ustedes dicen Usa la próxima vez, Chihuahua, usa la próxima vez Pero esta vez me antojé de usar equipos internacionales Entonces ya usé Argentina, entonces no Vamos a utilizar a ¿Qué? Sigo por el sur Colombia, uh, Chile Que usamos a Chile con el Pepe Tesuazo Eh, usamos a Chile Porque tengo también un montón de fans en Chile Y además porque el uniforme chileno O sea, Antoine, ¿por qué? Sí El uniforme de fútbol chileno se parece muchísimo Al de Costa Rica Entonces estoy comenzando la división número ocho Ocho, baby Ocho El ocho ESPN8 The Ocho Si ustedes vieron la película Eh, Dodgeball Dodgeball Grabball Life by the Balls O no me acuerdo cómo se llamaba Pues justamente ahí sale eso Madre, ¿será que no encuentro? Uy, ya encontró Y entonces estaba ESPN8 ESPN8 The Ocho ¡Woohoo! Muy bien ¡Woohoo! ¡Woohoo! Sí, qué dicha Nunca me... Ay, May Tanta mierda El uniforme de Costa Rica se parece muchísimo Porque los colores de Costa Rica también son rojo, azul y blanco Igual que Chile Y como Costa Rica no está aquí en internacionales Porque somos tan malos Tan malos El último FIFA que puso a Costa Rica Era Un contra América de México Oh, sorry mexicano Sorry Pero ya lo dije antes Uy, fuck Madre, madre, no ¿Pero qué es esto? Madre, vamos por Teru Uy Ustedes saben la chicha que da cuando uno le meten un gol así de entrada Wow Vamos, vamos Wow Wow Ole No, man Ok Estoy teniendo la pequeña leve sensación Que este man es muy bueno Y me va a averiguar ¡No! Ah, qué dicha Vamos Chile, vamos Vamos Uf, fuck, 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 fuck Este man juega rápido, juega bien Ya está Ya está Ya estoy empezando a llegar a las grandes ligas Ya van a empezar a demostrar lo malo que es Chihuahua Por cierto Tengo una serie de estos de jugar con Alexby Pero que las tenemos prometidas desde hace rato Y nada que hacemos ¡No, madre, vamos! Vamos Por lo menos hacer un tiro marco A este man hay que sacarle, aunque sea un empate Porque ya estoy viendo que ganarle Está difícil ¡Vamos! Saben que como siempre Empecé hablando de algo Luego se me olvidó ¡Made, no! El pase El pase Ah, sí, estaba hablando de los colores de Costa Rica Y que el único FIFA donde han puesto Costa Rica Últimamente era el FIFA World Cup Que salió en el 2010, obviamente Y en ese FIFA Si estaba Costa Rica Y yo jugué un montón contra la máquina Porque yo quería ser a Costa Rica El campeón del mundo Porque es la única vez que va a pasar ¿Y saben qué pasó? ¡No lo logré! ¡No lo logré! Madre, pueden adelantarse, por favor Ok ¿Cuál va a ser la estrategia que le voy a jugar a este tipo? Este tipo juega mejor que yo y juega agresivo Esto es obvio ¡Oh, vamos! ¡Vamos! ¡Uy, madre! Pero por lo menos tiraste con un... ¡Con huevos! Ese es el chupete, suazo ¿Chupete? ¿Es que le dicen? Dígame, chilenos Si es que así es que le dicen O yo me estoy inventando Ahí No sé, como que Ese apellido, suazo Es un apellido Famoso en fútbol Honduras también tiene un jugadorazo Que también se apellida suazo Pero no me acuerdo cómo es que le dicen Que es buenísimo el cabrón O sea, buenísimo ¡Vamos! ¡Vamos, no! El mino del tepe, Pepe ¿Cómo se llama? El mino del tepe Del tepe Del tepe Ya sé ¿Saben qué? Le voy a jugar el contragolpe Le voy a jugar el contragolpe No porque así juegue Chile Sino porque no... ¡Mae! ¿Qué estoy haciendo? ¡Oh! ¡Uy! No porque así juegue Chile Sino porque yo estoy viendo Que este man es mejor que yo ¡No! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! Vean, no necesariamente Jugar el contragolpe Significa jugar defensivo Es simplemente Entender que como Es más probable Que él te ataque más Que tú a él Estos son esos partidos Que si le logran meter el gol Es tan golpe anímico Que él no se recupera Porque él va a decir ¡Mae, no es justo! Estoy jugando mejor que este man ¿Ves? ¡Ja, ja, ja! Y te escapas Only once Only you Y metes el gol ¡Y se enoja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y se enoja El meldil del TTP Del tipi Del titipi ¿No? ¿Cómo es que se llama el man? ¡Y Chile mete un gol Con el chupete suazo! ¿Es el chupete? O el pepete ¡Mae, no sé! Últimamente les doy Un montón de data incorrecta Sí es el chupete Estoy casi seguro Que es el chupete ¡Uh! Abrazo este playo ¡Nyao! Fuera Y le voy a seguir jugando Al contragolpe Porque igual él va a seguir Diciendo lo mismo Como ¡Mae, yo estoy jugando mejor Que este chihuau ¿Quién putas este chihuau? Eso voy a seguir diciendo Y tiene razón ¡Ja, ja, ja, ja! Y tiene razón Sí juega mejor ¡Vamos! ¡Uy! Yo lo que voy a hacer es Cerrarme en defensa Y luego cada vez que pueda Atacar Voy a atacar a toda velocidad ¡Uh! Claro, yo os voy a ser sinceros A mí me encanta jugar Con los buenos Porque es así como uno aprende Vamos ¡Mae! Eso sí que no lo quería hacer Y despeja En la América de México ¡No, ma! Esto parece que el pase Se lo hubiera hecho yo ¡Ah! ¡Uy! Con la mano ¡Ja, ja, ja! Júrame lo que fue Con la mano ¡Uh! Vamos Chupete ¡Vamos! ¡Vamos, ma! ¡Estás en Milpa! ¡Mae! Pero es que no te la puedo pasar Estás fuera de lugar ¡Uy! ¡Mae! Bien hecho ¡Vamos! ¡Vamos! Chihuahua No está jugando para nada mal ¡Vamos! ¡Otro! ¡Mae! ¡Foul! ¡Foul! ¡Foul árbitro! Va a decir Pero yo estoy jugando mejor Que el chihuahua este ¿Quién puto es este chihuahua? ¡Vamos! ¡De zurda! ¡Uy! ¡Mae! ¡Se salvó! ¡Se salvó! ¡Que tengo yo con los putos postes! Siempre la pego en el poste ¡Vamos! 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 ¡El model TTP! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Mae! ¿Pero dónde saca la América de México Jugadores tan rápidos? ¡Uy! Yo me acuerdo En FIFA 9 En el 10 O en el 10 Es que estoy tratando de acordarme Que estaba hackeadísimo El puto juego Entonces había gente Que escogía equipos Como Yo qué sé El Churunguto De De Mongolia Y tenía así como Jugadores todos en 10 ¡Ole! ¡Ole! A ver Dale, 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 dale Ya la caí ¡Mae! ¡Pero no! ¡Estúpidos! ¡Ustedes van uno con uno! ¡Oh! Así El churunguto Del turungugu Y Tenían así como Ultra super Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Uy! Madre, pero estoy haciendo buenas jugadas Me gusta, me gusta jugar con Chile Me gusta jugar con Chile Espera Me gusta jugar con Chile ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De una! ¡Uy! Madre, que le hago un golazo a este playo ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Miau! Y viene la presión ¿Ves? Este Madre juega súper presionando adelante Eso es lo que pasa Madre, yo debí haber metido ese otro gol ¡Uy! Madre, me lo ha pegado en el poste ¡Aaah! Espero que no venga después A ¡Hunt me later! Esa escapada del Madre ¿Esto qué es? ¿El Estadio Azteca? ¿Estamos? ¿Qué estadio? Les voy a contar una historia De Costa Rica en el Estadio Azteca ¡Ja, ja, ja! Ahora luego todos mis fans mexicanos Empiezan a desuscribirse masivamente ¿Ustedes se acuerdan que En Sudamérica En el 1950 Fue en el Mundial en Brasil Que se inauguró El Estadio Maracaná Y Uruguay Que en esa época era una gran potencia de fútbol Bueno, ahora son muy buenos por supuesto Pero es que en esa época era de verdad El equipo Uruguay Llegó a la final contra Brasil Y Brasil en casa Llenó el Maracaná No es como ahora Que son butacas numeradas Sino que en esa época eran como bancas Nada más Que habían como 200 mil personas en ese estadio O sea, imagínense Si ustedes imaginan 200 mil personas metidas en un estadio Ya el Maracaná es gigante De por sí O sea, yo no sé Ahora En época moderna Igual le pueden meter como 150 mil personas Y lo cual es correcto Porque Brasil es un país Con 180 millones de habitantes Así que Igual sigue siendo poquito Para el país Pero Vamos, vamos, vamos En esa época En ese partido En 1950 Aunque Todo el mundo juraba Que iba a ganar Brasil Por tan obvias ventajas Que es jugar en casa La final del mundo Que el equipazo que es Brasil En el Maracaná Con 200 mil brasileiros Pegando gritos Igual Ganó Uruguay Y desde entonces ¡Faul, faul, faul! Desde entonces ¡Uy! Me van a expulsar Desde entonces Se le llamó a ese partido El Maracanazo Mira, ahí va la expulsión ¡Uf! El Maracanazo Pues ¿Por qué les conté todo esto? En el camino Al mundial Del 2002 Costa Rica Que juega en CONCACAF Mi equipo Que juega en CONCACAF Juega contra ¡Uy, uy, uy! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No llegué Juega en ¿Cómo se llama? Contra los equipos Que son mejores del área Que son digamos Estados Unidos y México Y en esa época México estaba Bueno Vamos a decir que No estaba jugando tan bien Como lo hemos visto En otras ocasiones Y Pues la gente Estaba muy enojada El público Estaba enojado con México Realmente no llegaron A llenar el Estadio Azteca Pero es un imponente El Estadio Azteca En México Aparte que La altitud La altura es Es terrible O sea Jugar en el Estadio Azteca Cuesta por También por Por altura Entre otros Un montón de factores O sea Obviamente Estás jugando en un estadio Que O sea Cualquier equipo Se intermeda De hecho Yo creo que México Nunca ha perdido Un partido oficial Ahí Excepto el que Les voy a contar Fue justamente Dos jugadores Ticos Que en ese momento Jugaban en México Es que también Para hacerlo cruel todo Dos jugadores Ticos Que jugaban en México En esa época Que metieron Dos goles Para ponernos Arriba en el marcador Dos por uno Y ganar el partido Que desde ese entonces Se llamó Y se conocerá como El Aztecazo Baby Cuánto duré Como media hora Contando la historia Vamos Vamos Si Los jugadores Famosos nuestros Que lograron hacer esto Este maestro Si es bueno Como cuesta Vamos 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 Que hago el centro De Rabona No Uy 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 Vamos Oh Madre Hubiera sido un golazo Por Dios Si Esa vez México igual Si clasificó Al mundial Nosotros fuimos Al mundial Nos tocó En el grupo En el 2002 En el mundial Nos tocó Contra Brasil Contra Turquía Y contra China Le ganamos a China Empatamos con Turquía 1 a 0 Madre No Si es No Madre Madre No puede ser O sea Todo lo que este Maestro Ha intentado Y esta Que yo juraba Que ya le iba a agarrar A mi portero Pah Gol No importa No importa Seguimos Con la misma Tactica de Si en esos partidos Perdimos con Brasil 5 a 2 Yo se que suena goleada Es obvio Pero Brasil fue campeón De ese mundial Y solo Costa Rica Le logró meter Más de un gol A Brasil Así que Tuvimos realmente Una buena selección Esa vez Con Turquía Empatamos Y Turquía quedó En tercer lugar De ese mundial Y la verdad Es que ellos Clasificaron A la próxima ronda Por un gol De diferencia Un gol Que nosotros No fuimos Capaz De meterles A China Porque China Si la verdad Es que Era el comodín De ese grupo Pero todo Costa Rica Estaba muy orgullosa De esa selección Aunque nos quedamos En la primera ronda Vamos 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 No ¿Ustedes saben ¿Ustedes saben Por qué tiré Y no la pasé O las entré? Pues yo estaba esperando Que tal vez El rebote Le cayera a su aso Ustedes saben Que hay como un error Aquí en los fifas Que siempre pasan Esos goles De rebote Entonces Hay que aprovechar Esa situación Madre No No Este gol Enmarquenlo Enmarquen este gol Porque Que golazo Que golazo Sorry Al que le reventé Los tímpanos Pero Madre No 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 Esto es un gol Veámoslo de nuevo Veámoslo de nuevo Humillación El Madre Del otro lado Está diciendo Como Ya Deja de repetirlo Y ahora A cobardía Cobardía máxima Vamos a poner Eh A defender a mi equipo Hay que conocer Tus limitaciones Vamos a ver Defensa Defensa ¿Por qué? Porque en cualquier momento Me mete el gol Seamos sinceros Este man es mejor que yo O sea No me puedo imaginar Lo que sería este partido Si este man hubiera escogido Yo que sé Al Real Madrid Que todo el mundo escogió Al Real Madrid Ole Ole No Madre Yo escucho Los tambores Vamos Eso Ahora si tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Vamos Esto No se si parece De verdad Que estamos jugando FIFA O que les estoy dando Lecciones de historia Al estilo Chihuahua Vamos vamos Que lo vuelvo Lo repito Lo repito Uy Madre Que lo mete otro gol Eso si es injusto Cuando eso pasa Porque tú no lo puedes controlar Vamos a ver Hasta abajo Hasta abajo Ah Oh fuck Oh fuck No Que idiota soy Madre Estoy entre todos No Vamos Vamos De una Vamos No Chilena Yo quería chilena Un gol de chilena con chile Se imaginan que chiva Hay mano El portero la tenía afuera del área Con la mano Madre El chupete suazo Que locura de jugador Por dios Véalo Véalo Es que hasta en este juego No Madre Se la regalé No Madre 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 Gané Estaba Estaba sudándola Estaba sudándola Porque hay que aplaudirle a este contrincante Si hubiera tenido mejor equipo O sea Y no digo que la América sea malo Pero O sea Tiene sus limitaciones en FIFA Y si hubiera tenido mejor equipo Me gana Pero madre Que golazo el segundo Por dios Bueno chicas y chicas Espero que les haya gustado Este partido Que en mi opinión Es un Fucking Partidazo Madre Un partidazo Porque tácticamente Yo tenía que haber perdido Bueno chicos Espero que les haya gustado Esta vez si Ya no voy a jugar más Para ver cuáles equipos Ustedes me dicen que escoja Entonces Pónganme ahí Los comentarios De qué equipo Les gustaría ver La próxima vez Y el que más sea votado Va a ser el que voy a aterrizar No pongan Barcelona o Madrid Porque no lo voy a usar Ok Bueno Espero que les haya gustado muchísimo Denle like y favorito Si les gusta Y si no les gusta Entonces denle Denle la puta gana Muchas gracias Hasta la próxima vez Adiós Es defender al convoy de atrás Exacto Andan en jeeps De verdad que no Te rompan ningún coche Si puede ser ¿Te diste cuenta que andan en jeeps Con el metrallador al ligeras Y ni a putas disparan Que lento eres Ok Oh, oh, oh Tengo miedo Ah, oh No No, ma Yo quería ir por C Ni 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 Ni